Desde Chiclayo finalmente se logró el traslado del bebé de dos meses y medio diagnosticado con dengue grave en el Hospital Las Mercedes y ha sido ya trasladado a la ciudad de Lima al Instituto Nacional del Niño Embreño. Se llama las declaraciones de la tía del menor. Estamos felices, contentos de que por fin ya se está realizando el traslado de él al Instituto Nacional del Niño en Lima. Él continúa igual en un estado crítico y solamente va acompañada de la mamá porque permiten en el vuelo a una sola persona y en este caso pues va la mamá y los familiares van atrás de ella a darle el encuentro en Lima. Un luchador, vemos que con mucha fortaleza él está aferrándose a la vida día a día. Usted lo ha visto señorita, nueve días, nueve días en estado crítico con esta enfermedad del dengue que nos está azotando día a día a nuestra región Lambayeque y a todo nuestro país. Es un luchador realmente, se ha ido sonriendo y nosotros eso nos da mucho más aliento a saber que va a regresar sano y salvo. Y de verdad es un luchador, es un ejemplo de lucha por su vida. Estas fueron las declaraciones de la tía del pequeño y en las próximas horas estará llegando hasta la ciudad de Lima. Fue trasladado en un vuelo privado hasta la ciudad de Lima para poder ser atendido. Para que nos informe, nos libramos en la tía del 98.9 de la FM.